Por mi dolor, causando penas, muero dando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos se evitan con estrés y con riesgo Mi corazón está cansado y tan cansado de sufrir Que muchas veces me he oído de repetir Esas palabras que me llevan de dolor Fúria, una persona que me agúe en sus brazos Hay que encontrarle, de mis hijos y papás Que me condena y me caiga en sus brazos Fúria, que me despierta con un beso enamorado Fúria, que me despierta con un beso enamorado Fúria, que me despierta con un beso enamorado que me despierta con un beso de la flor que me devuelva el amor que me ha causado porque también tengo derecho de vivir que me despierta con un beso de la flor